¿Cómo leer precios? Veamos las tarifas más típicas para poner en práctica los números en japonés. Empecemos con un ejercicio. Mira los números a la izquierda y sus lecturas en unidades a la derecha. Atiende siempre a dos preguntas. 1. ¿Puedes deducir a qué unidad el número se refiere cada palabra? 2. ¿Puedes encontrar las tres excepciones de pronunciación? Pausa el audio y piensa. Habrás deducido correctamente que 100 es 1000, 100 es 100 y que 10 es 10. Para decir 20, solo tienes que decir los números 2 y 10 en japonés. El resto de números siguen la misma lógica. El 30 se dice con 3, 10. Y el 40 con 4, 10. Y así hasta el número 90. Números del 20 al 100. Explora la tabla y practica. 20, 20, 30, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90. La misma lógica, vista en el número 20, se aplica a los números del 200 al 900. Para decir 200, solo tienes que decir los números 2 y 100 en japonés. El resto de números siguen la misma lógica. El 300 se dice con 3, 100. 300, con una pequeña excepción fonética, el 400 con 4, 100, 400, y así hasta el número 900. Números del 200 al 1000. Repasa la tabla y practica. 200, 200. 200, 200. 300, 300. 400, 400. 400, 400. 500, 500. 500, 600. 600, 600. 600, 600. 700, 700. 800, 800. Los números en japonés son de una lógica aplastante. Su comprensión es sencilla en los números del 1 al 1000. Pero todos sabemos que los olvidaremos a no ser que los pongamos en práctica de alguna manera. Técnica para dominar los números en japonés. La mejor forma de aprender los números para ser capaz de decirlos con soltura es forzándote, durante los próximos 7 días, a leer en japonés todos los precios que veas en euros o dólares. Evita usar únicamente la memorización y evocación, es decir, repetir y recordarlos, y elige pasar a la acción, leer precios en el supermercado o menús en restaurantes, para así aprenderlos bien. Hay que ponerlos en práctica. Repasa ahora la tabla de precios inicial de nuevo. ¿Puedes entender ahora la lógica detrás de cada cifra? Piensa y estudia. Pausa el audio y piensa. Página 73. Números y contadores. Los números en precios, años y la edad se dicen de forma diferente a cuando contamos cosas y objetos o productos. Póngame una cerveza, por favor. Biiru hitotsu kudasai. Biiru hitotsu kudasai. Biiru hitotsu kudasai. En japonés tenemos contadores, palabras específicas para contar cosas. Estos contadores son diferentes de los números básicos vistos en precios, como ichi, ni o san. Hemos visto el contador de hitotsu en múltiples ocasiones para pedir una cosa. Un café, un producto. Este hitotsu es un contador. Si te fijas, no hemos usado el numeral ichi para pedir una cosa, sino un contador específico. Hitotsu es una cosa. Ichi es el número uno. Una cosa, hitotsu. El número uno, ichi. El número ichi sirve para leer precios y números de teléfono, pero no sirve para pedir una cosa. Para eso está hitotsu, hitotsu. Dos cosas. Futatsu. Futatsu. El número dos. Ni. Ni. La misma lógica se aplica a dos cosas. Futatsu y tres cosas. Mi-tsu. Mi-tsu. Tres. Mitzu. Mitzu. Tres. San. San. Veamos ahora la diferencia en su contexto usando los números como cifras o como contadores en la vida real. Póngame un café, por favor. Hot coffee, hitotsu, kudasai. Hot coffee, hitotsu, kudasai. Hot coffee, hitotsu, kudasai. El café son cien yenes. Cifra. Coffee, 100 yen desu. Coffee, 100 yen desu. Coffee, 100 yen desu. Cofi, 100 yen desu. Aprendamos a contar hasta tres cosas, pero a decir los números hasta cien en la sección de precios. No creo que necesites contar más de tres cosas. Uno, dos, tres. Ichi, ni, san. Una cosa, dos cosas, tres cosas. Hitotsu, futatsu, mitzu. Hitotsu, futatsu, mitzu. Pues ahora, pensemos en pedir una cerveza. Dos cafés y tres donuts. Biru, hitotsu, kudasai. Hot coffee, futatsu, kudasai. Donuts, mitzu, kudasai. ¿Cómo pedir la cuenta en japonés? Ahora que sabes los números y que puedes leer precios con soltura, si has seguido los ejercicios de la sección anterior, vamos a pedirle la cuenta que nos cobre al bar o restaurante con… Disculpe. Sumimasen. Sumimasen. La cuenta, por favor. Kaikei. Onegaishimasu. Kaikei. Onegaishimasu. Kaikei. Onegaishimasu. No hay mucho de qué preocuparse por escuchar bien los precios en japonés, porque vendrán siempre en formato voz y acompañados de un recibo o pantalla digital. Disculpe. ¿Cuánto es? Sumimasen. Ikura desu ka? Sumimasen. Ikura desu ka? Sumimasen. Ikura desu ka? Mi estrategia favorita es la de repetir tantas veces como sea necesario el… Ikura desu ka? Ikura desu ka? Ikura desu ka? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Los precios más habituales en Japón. El café son cien yenes. Koohi wa hiakuen desu. Koohi wa hiakuen desu. El café son cien yenes. Más formal. Koohi wa hiakuen ni narimasu. Koohi wa hiakuen ni narimasu. Los precios más habituales que escucharás serán los siguientes. Cien yenes. Hiakuen. Hiakuen. Yen. Ciento cincuenta yenes. Hiakuen. Hiakuen. Gojuen. Hiakuen. Gojuen. Hiakuen. Ciento ochenta yenes. Hiakuen. 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 Las palabras hiakuen y sen serán súper habituales en los precios. Aprendelas bien. Mil doscientos yenes. Sen ni hiakuen. Sen ni hiakuen. Mil quinientos yenes. Sen gojiakuen. Sen gojiakuen. Mil ochocientos yenes. Sen hapyakuen. Sen hapyakuen. Dos mil quinientos yenes. Ni sen gojiakuen. 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 Ni sen gojiakuen.